¡Gracias! Bien, el día de hoy vamos a utilizar un lápiz 3B Y nuestro tema principal de hoy es cómo hacer árboles Cómo dibujar arbolitos Estábamos viendo los objetos naturales Y pues obviamente los árboles entran dentro de los objetos naturales Vamos a usar nuestro cuaderno en la posición que más nos guste Porque igual vamos a hacer varios trabajos con respecto a cómo hacer un árbol Entonces puedo hacerlo así, apaisado Y tener en cuenta nada más que voy a dibujar varios Que voy a hacer tres O podemos usarlo así y lo acomodan ahí como ustedes quieran Pueden usar varias hojas o como gusten Quedamos, siempre que estamos trabajando con dibujo a lápiz Siempre que vamos a hacer un trabajo Exceptuando ya cuando estamos dibujando cosas que están fuera del mundo real Que me estoy imaginando yo y hago mis propias elucubraciones y todo el rollo Mis propias suposiciones Hacemos algo que se llama darle posicionamiento Darle posición a mi trabajo Darle posición a mi trabajo como veíamos en los ejemplos anteriores Pues en este caso lo único que tenemos que hacer es hacer un pequeño horizonte Y dijimos un horizonte Pues es simplemente una línea horizontal ¿Ya? Que dijimos Horizonte Que divide el cielo del suelo Y comienzo con esta Como estoy hablando de que voy a dibujar árboles Y estoy dibujando algo que está al aire libre Pues el horizonte no tiene ni para qué estar derechito En primera Entonces dibujo una línea como sea Ahora dibujar árboles es únicamente una metodología de trazos comparados Es decir, de cómo trabajan unos trazos en relación a otros De cómo voy a mover mi lápiz en relación a lo que estoy haciendo Para dibujar un árbol únicamente necesito Primero soltar mi mano Que me quede bastante libre Que pueda trabajar con ella Y acuérdense, muy importante Tratar de arrastrar lo menos la mano en el papel Lo que voy a poner aquí es la punta No estoy apoyando mi mano Yo sé que ahí en la pantalla no se ve Pero acá donde me ven a mí sí se ve ¿Verdad? Que no está La mano no la apoyo para nada en el papel Únicamente la punta Entonces de manera que si pongo la mano aquí Puedo pasar por debajo Y mi mano no está en el papel Necesito la soltura de poder lanzar una línea hacia arriba Y regresar una línea hacia abajo Si se fijan lo hice sin el menor empacho Sin el menor cuidado Sin nada Así como sale Así es como va Ahora nada más subo y bajo Para empezar a darle forma a este árbol Lo siguiente es iguanos ranas Tomo aquí en la orilla de lo que ya es mi tronco Porque esa línea que sube y baja Ya es mi tronco De aquí del tronco simplemente subo y vuelvo a bajar Mi mano es incapaz de repetir la misma línea Entonces cuando subo y bajo Hago dos líneas distintas del área fuerza No es que quiera Normalmente los árboles no tienen ramas en cruz Es decir no tengo otra aquí La tengo más arriba o más abajo Aquí otra vez subo y bajo Voy al otro lado Subo un poquito y otra vez subo y bajo Conforme voy subiendo Se van haciendo un poquito más cortas Otra vez subo y bajo Otra vez subo y bajo Una vez más subo y bajo Y la voy haciendo cada vez más cortita Entonces si se fijan tengo Alternadas Una y otra Con la misma técnica Cuando ya tengo esto Empezamos otra vez A partir de cualquiera de las que ya terminé Aquí nuevamente uno Y regreso Y me va a quedar chueca Obviamente Eso es parte de lo que tengo que hacer Que quede chueca Otra vez acá Subo y bajo Otra vez subo y bajo Y nuevamente las estoy haciendo alternadas Que no estén cruzadas Sino que va una en un lado Luego al otro lado Al otro lado Una y una en cada lado En el que sigue Igual Pongo una Pongo otra Otra más Y otra más Cuanto más chuecas Y menos calculadas estén Es mejor Porque se trata de que mi dibujo sea Muy natural En el otro lado Comenzamos Y en la misma Subo Bajo Subo Bajo Algunas me quedan muy gruesas Otras me quedan muy delgadas Algunas me quedan chuecas Otras me quedan curvadas Otras me quedan derechas Etcétera Las hago prácticamente Al azar Y lo voy a hacer Obviamente Hasta que termine Todas Hasta que Termine todas las ramitas De ponerles Una rama Secundaria Entonces mi árbol Va a estar conformado De El tronco Luego las ramas primarias Luego las ramas secundarias Y puede tener ramas Terciarias También En cada una de estas Puedo ponerle Un poquito más de ramas Sobre todo En la parte de arriba En lo que son las puntas Simplemente son líneas Quebradas Hay que darle Naturalidad Para que No se vea Forzado Por eso quedamos Cuando levanto la mano del papel Pierdo mucha Precisión en el trazo Y eso es lo que queremos Trazos volátiles Trazos Volados Trazos que estén Sin pensamiento Incluso pueden Interrumpirse Hago líneas Hacia todos lados Aunque no estén Ni siquiera Conectadas Unas con otras Y se va a ir ampliando El follaje Del lado Hay que tener en cuenta Que la precisión En mi mano La ocupo Cuando escribo Cuando dibujo No tanto A menos de que Esté dibujando Ciertos temas Como Retratos De personas O Un animal Que quiero que Se parezca mucho A lo que me dieron Como referencia Es decir Si alguien me dice Dibuja un caballo No necesito Que se parezca A un caballo En especial Sino que simplemente Parezca caballo Nada más Entonces necesito Únicamente Algunas características Específicas En este caso Es igual Vamos a dibujar Un árbol No necesitamos Primero Ni estar viendo El árbol Ni saber Cómo es un árbol Solo Necesitamos Hacer Que parezca Un árbol Hay que tener Ese concepto Bien determinado ¿Ah? Estamos haciendo Una representación De un árbol No una imagen Exacta Precisa Y correcta De un árbol Esa ni nos interesa Siquiera Bien Bien Hasta ahí terminamos Con la primera Parte Que sería El esqueleto De un árbol Ahora Pero Esos árboles No nos interesan Porque aquí Aquí en nuestro entorno Aquí donde nosotros Vivimos No hay muchos árboles Así Aquí los árboles Tienen follaje Tienen hojas Entonces Cómo ponerle Las hojas A este árbol Vamos a comenzar Del lado izquierdo Hacia acá Para ir arrastrando La mano Lo menos posible Encima de mi dibujo ¿Ah? Entonces Aquí para empezar Con un follaje Necesito primero Hacer trazos En M Que simplemente Subir y bajar Y voy dando vuelta Subo Bajo Y voy dando vuelta Cuanto más me tarde En hacerlo Me va a salir peor ¿No lo ven? Vamos a hacer Uno grande acá Antes de trabajar Cuando estamos Aquí en la ramita Tengo esta rama De mi árbol Y luego el árbol Tiene otras Hacia acá Y luego tiene otras Hacia acá Aquí en la punta De esta rama Voy a hacer un trazo De ida y vuelta Y le voy a ir dando vuelta Me interesa Que lo hagamos Con esa libertad Si me tardo más Y empiezo a medirlo Y a ver si me sale Y demás Me va a empezar A salir más Feo Necesito hacerlo Como si estuviera Escribiendo muy rápido Como si me estuvieran Dictando algo Que tengo que escribir Rapidísimo Entonces Lo que tengo que hacer Es ir soltando Mi mano Alrededor de cada una De las puntas De las ramas Irle dando vuelta Con ese trazo De zig zag Aún cuando se empalmen Cuando esté una Encima de la otra Cuando una Oculte a la siguiente No importa Ahí los voy a ir haciendo En cada una de ellas Y Voy a ir cubriendo Todo el árbol Con ese tipo De follares Ahora acuérdense Como quedamos En la clase Pasada Todo esto Es siempre Cuestión de práctica Cuanto más lo practiquen Mejor les va a salir Yo nada más Les voy a decir Cómo se hace Y ustedes Tienen que practicarlo Para que lo dominen Porque solo tenemos Dos clases En la semana Entonces dos clases No son suficientes Para que aprendamos A dibujar Necesitamos Hacer nuestras Propias Prácticas Vamos a ir Completando Cada una De las puntas De las ramas Aun cuando Estén dentro Del árbol No importa Que estén Aquí adentro Yo de todos modos Les voy a hacer Su vuelta Vamos a ir Modificándolo En cada una De ellas Como dijimos De la manera Más natural Posible Incluso Adentro Quedamos Listo Luego en las partes De las ramas Las ramas Que me quedan Aquí Lo hicimos Después Porque me interesan Solo las que puedo ver Las que ya tapé No tiene caso Aquí en las ramas Que puedo ver Voy a hacer Algunas otras líneas Para irlas rellenando Poco a poco Con un tono Un poquito Más Oscuro En todas las que me queden Ya en la vista Voy haciendo líneas Repetidas Voy al otro lado Igual Igual Las que tengo a la vista Las que veo Más Blancas Por decirlo De alguna manera Las que veo Que tienen Un grosor Un poquito Vamos a hacer Vamos a hacer Lo mismo Hay que tener Encuentro Lo voy Marcando Lo puedo ir Ampliando Incluso Lo puedo ir Moviendo En la parte De abajo Le vamos A dejar Algunos Más Extensos Para que nos Den La salida De las raíces Y luego Hacemos Incidencia De luz Igual que Todas las cosas Aquí voy a poner El sol Que como dijimos Para dibujar Un sol Basta poner Un circulito Y algunos Otros Alrededor No necesito Ni siquiera Que estén Circulares Con que esté Ahí Eso Ya me hace Una simulación Del sol Esto es Para indicarme De que lado Mi dibujo Va a tener Luz Y de que lado Debe tener Sombra Como ya sabemos La sombra Se va a presentar Del lado Contrario A la fuente De luz Entonces voy a tomar Esto La copa Del árbol Como si fuera Una bola Como si fuera Una pelota O algo así Esto me va a indicar Que aquí donde Entra la luz Y acá donde sale Voy a colocarle Una sombra Siguiendo La forma Del objeto Que estoy dibujando Es únicamente Ida y vuelta A un zig zag De lápiz En ida y vuelta Sobre el primer Cuerpo del árbol Luego tengo aquí Otro Que lo considero Como otro Cuerpo de árbol Y también Le voy a poner Otra Sombra propia De acuerdo A la incidencia De la luz Luego tengo Esta otra Esta tercera Y también Le voy a poner Una sombra Propia De acuerdo Al lugar En donde Está situado Mi fuente De luz Y puedo ver Que ya está Tomando Volumen Cuando ya tengo La sombra Propia Empezamos Con la sombra Proyectada La sombra Proyectada Primero La que proyecta El follaje Sobre el tronco Aquí donde Termina Ese follaje Ponemos Una sombra Proyectada Que se va Desvaneciendo Conforme Voy bajando El tronco Igual En la otra Parte Y se desvanece En el otro Tronco Igual Oscura Al principio Y se va Desvaneciendo Hacia abajo En la parte De abajo Ponemos Un poquito Más Únicamente Para ocultar La línea Del horizonte Y Sobre todo Del lado Contrario A la fuente De luz Y ya está Listo Para completarlo En la parte De abajo Si Ya estamos Todos Ahí Si Si Profe Ya Acabamos No me Quieren Hablar De mala Una onda Una onda De la Gracias. Un achurado simple, nada más inclinado, le vamos dando sus líneas. Esta sombra, por ejemplo, si le quiero dar un poquito más de profundidad, también la puedo hacer en dos etapas. Ya tengo esta sombra gris, luego voy poniendo una segunda etapa para que tenga una segunda capa un poquito más oscura que la primaria. Lo puedo hacer en todas las partes que empecé a sombrear y ya queda listo. En estos que son pequeñitos, que están así como separados, también ponemos su sombra en cada uno de ellos. Gracias. 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 Nese es uno. uno de tantas maneras de dibujar un árbol la segunda es un poquito más fácil un segundo método para dibujar obviamente otra especie de árbol sería vamos a comenzar igual para empezar voy a tomar una línea que suba y luego que baje donde baje abro un poquito me quedo muy delgada la puedo ensanchar un poquito la puedo ir corrigiendo no importa que tenga más de cinco o seis líneas de todos modos la vamos a ir trazando así me queda chueca no importa si me queda oscura no importa luego vamos a empezar a trazarle algunos niveles vamos a empezar del más ancho hacia el más delgado entonces en la parte de abajo voy a trazar uno que salga lo más plano que se pueda es decir sale y se va hacia el costado igual puedo dejarla tres o cuatro veces o más veces las que sean necesarias inmediatamente arriba de él saca el costado igual haciendo la dos o tres veces no importa ahí se va juntando al tronco y el tronco todavía lo vamos a currecer entonces no hay mucho problema ahora estoy trabajando lo más corto porque lo que queremos es que termine en punta entonces conforme voy hacia arriba los voy a ir acortando más para que me queden en punto aquí arriba de él, inmediatamente arriba de él, ponemos otro hacia acá, normalmente más corto que el que está debajo otra vez, otra vez ahí lo voy cerrando si les fijan, no importa cómo vayan quedando las rayas, no hay un orden específico, ¿por qué usan la goma? ¿quién les dijo que usaron la goma? ¿nunca dijimos goma o sí? no ahora, ¿qué le borran? esa sí es mi duda ¿qué le borran si estamos haciendo líneas hacia los sopes? entonces, hacia arriba otra vez, nuevamente sacamos una que voy a dejar más cortita que la que está abajo para que vaya tomando la forma de pino porque vamos a hacerlo con pino arriba de él, otra vez y más cortita que la de abajo no importa cómo quede aunque quede gordita o chueca o no le hace como sea y termino todo hasta arriba aquí podemos empezar en la punta en la punta voy a dibujarle algo como si estuviera ya una de las líneas hacia arriba así como si quisiera dibujar que está quemando tal cual la mitad hacia arriba así como si quisiera dibujarle que estuviera con fuego la otra parte nuevamente y para que no parezca que de verdad se está quemando porque no es la idea vamos a ir oscureciendo aquí en el centro de ellas mediante un abanico las oscurezco un poquito más conforme voy bajando aquí voy a hacer lo mismo en la punta pero ya no va a ir hacia arriba sino que va hacia afuera al centro una segunda etapa hacia acá le vamos hacia arriba y lo voy moviendo en toda la rama las primeras serán más simples porque solamente tienen en la punta este es completo o del otro lado también completamos vamos subiendo y le vamos dando vuelta las partes que quedan entre los niveles de las ramas lo vamos a dejar más oscuro para que se vaya un poquito más al fondo luego hacia abajo igual empezamos aquí voy abriendo llego acá sigo abriendo hacia abajo no lleva ningún acomodo no lleva ningún acomodo ni ninguna secuencia ni ningún nada únicamente las voy poniendo ahí donde caen al azar del otro lado del otro lado igual puedo poner unos más largos unos más pequeños etcétera y otra vez la parte que nos queda entre una etapa y otra le pongo una sombra más oscura en el tronco de nuevo bueno el que sigue así sucesivamente hasta que lo termine todo puedo irlas creciendo todavía más que aquí como es una etapa ya más grande puedo ir abriendo un poquito más hacia ambos lados también en diferentes le vuelvo a poner una parte más oscura nos queda nos queda otra sección la vamos a hacer igual estas son las de hasta abajo puedo ir abriendo un poquito más para que me queden un poquito más claras que no queden tan apretadas como las de arriba al no quedar al no quedar tan apretadas pues van quedando un poquito menos oscuras que las que ya teníamos arriba entre las secciones otra vez oscuro y hacia abajo para la sombra proyectada también oscuro y se difumina no importa que nos salgamos igual siempre puedo retocar regresarme y darle textura al tronco también puedo a este ponerle sombra proyectada teniendo en cuenta la posición del sol y poniéndole la sombra en contra de esa posición de sol mediante trazos en zig zag tengo en la parte de abajo otra vez las líneas que lo aterricen lo que yo le quiera poner aquí le vamos a poner un césped que son simples líneas curvadas y lo que yo le voy a hacer y lo que yo le voy a hacer para que me den esa sensación de pasto algunas más largas otras más pequeñas y también lo podemos hacer enfrente de él para completarlo podemos ponerle podemos ponerle también piedras y demás cosas marcamos un poquito más el horizonte sobre todo afuera igual con dos o tres líneas no importa que sean líneas repetidas eso no le va a quitar mérito ni lo va a dejar más feo ni nada no importa o lo lo no lo lo es ah lo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.